Hola mis jardineros y jardineras, les quiero mostrar, vean, está lloviendo desde hace 5 días que no para día y noche y ha estado muy nublado, vean aquí están todas mis plantitas que pues toleran bastante la lluvia y han estado acá ya todo este tiempo, pero se acuerdan que les conté que iba a venir la temporada más fuerte de lluvias acá en nuestro país y bueno, estamos pasando esta temporada donde no deja de llover y realmente para cultivar suculentas es un tiempo bastante difícil cuesta mucho mantener sanas nuestras plantas en esta temporada, pero bueno, tratamos de hacer lo que se puede vean, he estado haciendo algo de limpieza en el jardín cuando deja de llover, pero realmente me ha costado muy poco ha estado muy sucio porque empiezo a hacerla, a mover algunas plantas, pero bueno, me empieza a llover y tengo que entrarme ya no puedo terminar, pero vean como está lloviendo, acá tengo mis plantas tapaditas vean, les quiero mostrar que acá hay una montaña y ese es un parque ecológico que está protegido que es aquí de nuestro municipio y realmente hay una neblina que baja acá cuando está lloviendo y vean, tapa totalmente el cerro, algún día les voy a enseñar cuando esté así sin la neblina pero ya se imaginan el frío que hay acá por la noche pero es debido a tanta y tanta lluvia y tanta humedad en el ambiente, vean y como les digo, no es ni mediodía, ya estamos así les voy a mostrar acá como tengo mis plantas tapadas vean, están todas, todas tapaditas hasta allá estas son todas las que no toleran mucho la lluvia son las que mantengo tapadas porque si no, se pudren chicas entonces espero para el otro invierno realmente tener ya un techito ya hablamos con mi esposo sobre eso y ya él me prometió que vamos a hacerle una galerita a mis plantas para no tenerlas que estar tapando así para el próximo invierno, vean, si Dios nos lo permite y tenemos salud, pues vamos a hacer ese techo para nuestras plantas porque ya lo platicamos, ya hoy sí ya le dio pena verme que corro y corro a tapar mis plantas entonces ya me dijo que vamos a hacer este techo para mis suculentas y vean, vean, acá yo tenía muchas plantas grandes pegadas a esta pared pero realmente la humedad dañó mucho esa pared entonces yo a eso me he estado dedicando esta semana a quitar todas estas plantas porque miren cómo está la pared llena de moho humedecida solo voy a dejar esta planta que está acá ese es un hibisco y es el único que se va a quedar acá de ahí todas las plantas pues las quité y las trasladé para allá, para donde está la malla todavía me faltan algunas porque solo las saqué de acá y empezó a llover y ya no me dio tiempo de hacer nada acá en esta pared lo que vamos a hacer es repellarla nuevamente y poner, no sé si ustedes, no sé cómo le llaman a esto pero es como un piso que tiene como forma de piedras y se pone acá como un zócalo le llamamos acá y se pone acá enfrente para evitar que las paredes se humedezcan así entonces por eso tuve que quitar las plantas porque estas paredes enfrente vamos a hacer eso voy a quitar también allá todo eso que se ve ahí y vamos a repellar nuevamente y a poner ese piso que les comento que es como de piedra aquí está mi arbolita de limón y algunas macetas que tengo por acá que todo esto lo estaba ordenando pero la lluvia ya no me deja terminar de hacer nada de esto y acá tengo mis helechos que están más que felices con tanta agua y acá les quiero mostrar el jardincito que tengo afuera de mi cerca este está en la calle, vean estas plantas también llevan mucha, mucha agua de lluvia solo el arbolito los protege un poquito del sol a veces pero de la lluvia no, realmente estas plantas toleran bastante el agua creo que es porque están sembradas en el suelo no les afectó para nada vean qué bonitas están incluso acá tengo unas imbricatas que están floreciendo y bastantes de chéverias pálidas incluso tengo acá unos cactus, vean y no les ha afectado para nada la lluvia unas jadeitas tengo muchas plantas por aquí hay unos sedumes, vean qué bonitas están estas muy muy lindos me encanta salir a ver este pequeño esta pequeña jardinera que tengo acá me gusta mucho y aunque le he estado sacando algunas plantas todavía tiene bastantes, vean vean, acá tengo a mi rungioni que realmente en mi jardín le ha ido muy bien ya tengo dos años con ella y siempre la tengo así expuesta a la lluvia y no le pasa absolutamente nada vean, aquí tengo más plantas suculentas tapadas tengo otras allá adentro en el jardín y vean, aquí tengo una pequeña crásula que la verdad que ya está creciendo bastante está muy bonita y también está llevando agua de lluvia le ha ido muy bien a todas estas plantitas por acá bueno, en esta parte de enfrente tengo todas las suculentas que les comenté que pues toleraban bastante la lluvia y acá están vean, mientras más agua de lluvia reciban más felices y más grandes más hermosas oigan, cómo se ve que viene el agua la verdad esto no va a parar hoy otra vez ni siquiera es mediodía y ya está lloviendo solo no llovió desde las 7 de la mañana como para las 10, 10 y media y de ahí empezó a llover otra vez aquí tengo más plantas que estas plantitas son felices con tanta lluvia vean y bueno, hasta acá les dejo este video realmente se me ha hecho muy difícil grabar tenía en mente ya un par de videos acá pero vean el agua no deja y parece que toda la semana vamos a estar así y la siguiente semana también solo Dios sabe si va a dejar de llover algún día de estos y va a salir el solecito pero bueno mientras tanto pues esta es una bendición realmente la lluvia para todas las personas que siembran que tienen cultivos esta es la temporada donde acá aprovechan a sembrar maíz frijol y calabazas o ayotes no sé cómo lo conozcan ustedes esta es la temporada por tanta lluvia y esto les favorece y bueno mis amigos hasta acá dejo este video y como siempre pues los invito a que se suscriban a mi canal y a que vean los videos que he subido anteriormente hay un montón de videos muy interesantes que te pueden ayudar para cultivar tus suculentas y bueno espero que estén todos bien y que pasen un lindo fin de semana nos vemos hasta la próxima amigos chao no te vayas aquí en el video que te pueden gustar no te vayas aplausos Gracias.